Monarquía, campora! Los borbones a los tiburones! España mañana sea republicana! España mañana sea republicana! Juan Carlos de Borbón es un presunto corrupto. La magnitud del escándalo obligó a su hijo a reaccionar tratando de desligarse de la figura de su padre. Lo hizo declarando culpable a Juan Carlos y reconociendo que conocía los hechos con antelación. Constitución, en Berroita Masei, Iru artículoa que es atendu. Errega en persona bortsa eziñada, eta ez dago erantzukizunaren mende. Baina abdikazia egin zuenetik Juan Carlos ez dago artículo horren babesean. Izan ere, arazoa ez da erregeak monarquía baizik. Yakina, errepublica batean, estatuburua ustela ez daiteke. Baina, estatuburu hori, lauedo zazpi urtean, bein bota daitekela, erritarren botoa gata. Una nena! Izan ezi, eta eta pasarla Una operación de inaltecimiento de su hijo quien por mucho que ahora se vea obligado a reaccionar era imposible que no supiese lo que su padre hacía. Ha comenzado la operación El Rey ha muerto, viva el Rey. Porque lo que importa no es un monarca, es la monarquía y lo que representa es el entramado de poder en el Estado español de hoy. Expresamos que don Felipe de Borbón no es bien recibido en Navarra y llamamos a la ciudadanía a proclamar firme y democráticamente que la República es la única forma de Estado democrática. Gracias por ver el video.